Sí, pero de rosa a rosa sin... ...y con lizas, con eso. ¿Tú lo vas a pillar? ¿Vale? Vale. ¿Vale? 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 ¿Y hace falta de olores? Ahí sale. ¿Vale? 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 Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Uy! La chance de ver aquí. activities ¿Luis, herein? ¿Luis... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.